Para el portal informativo TV Calle Barina nos encontramos en la avenida Huaycaipuro, específicamente en el módulo Barrio Adelto. Hemos visto como la comunidad llamó a TV Calle para informarles que están poniendo todo tipo de vacunas para los niños, pero que sea la enfermera y que sea el grupo personal del módulo que nos informe. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, vamos a conocer en la conferencia 1. Acá tenemos presentes a todas las universidades de la provincia de Carmen, la jornada de vacunación de las Américas, que se están realizando las vacunas de 2 meses hasta los 11 años, los que se están colocando para evitar los vacunas. El módulo oral, la imprevencia, el cable, la toxoide testérico, la pentavalente, la trivalente, y otras. ¿Y qué, por decir, qué, aparte de eso, ¿cada cuánto tiempo lo están haciendo y desde cuándo empezaron a poner las vacunas? Bueno, se inició la semana que pasó hoy domingo, se inauguró en la conferencia 1. Bueno, y la enfermera aquí también, ¿qué nos puede decir? ¿Esto está avalado con qué organizaciones? Es muy importante eso para demostrar una falsa matriz de recordarle por allá en la calle de que los vacunos están vencidos, de que no hay de dos a calidad, muy importante. La primera es la segunda vacuna, la vacuna de la 25, la 26. Está avalada por los reyes multilaterales como la OPS y la OMS. Nosotros tenemos vacunas de muy alta calidad. Hay gente que nos ha cerrado la puerta porque cuidan de la calidad de la vacuna. Y por eso también que sepan que el sistema de prevención, para nosotros tenemos solo la nueva edad. Casa a casa, escuela por escuela, preescolar por escolar. Hay un sitio donde no hayan unido. E incluso, es muy importante que la comunidad sepa que todos los vacunatorios del Estado tienen un puesto de vacunación al frente con las 24 horas del día. Nosotros pertenecemos a la SIC del Carmen, que está ubicada detrás del INAVI. En esa SIC, todas las mañanas hay un puesto de vacunación. Pero las 24 horas y la vacuna de emergencia tiene vacunas, la toxoide que está listérico, que es para la población que esté en situación de riesgo. Tenemos todas las vacunas que el país tiene las vacunas que se necesitan. El riesgo de enfermedad que tenemos, tenemos la vacuna que se necesita. No entiendo por qué la gente se va a otro país con la vacuna. El riesgo que hay es que se pierda la vacuna. Bueno, como lo dijeron estas enfermeras, y les hacemos un llamado a toda la colectividad marinesa, que acá en varios módulos, en varios módulos, específicamente en el módulo de la avenida Huaycaipuro, acá en el módulo de Barrio Adentro, están poniendo todas las vacunas que necesitan los niños. Muchas personas, como la especial enfermera, que se están yendo a la Arauca o a Cúcuta, gastando un general cuando aquí le pueden poner la vacuna. Todos los días está abierto. Desde el domingo pasado me dicen que las operaciones américas. Para el portal informativo TV Calle Vareina, reportó Pedro Lárez.